Patrocinado por Hosting de Pago.com Servicios de Hosting en Español Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos aquí a un nuevo video Primeramente disculpen otra vez por mi ausencia en Youtube Ya que estaba trabajando en algunos proyectos, el estudio y todo eso Ahí es que no voy a explicar en este video Bueno, simplemente quería presentarles una nueva sección de Lo Benji Que es intercambios, ok Pero antes de darles a conocer sobre esta nueva sección Que vendría a ser para ganar fans en su fanpage de Facebook, ok Quiero que conozca a un gran amigo que lo considero la verdad como mi hermano Este se llama HarkoRiki, su canal es DarkBless, su sitio web es DarkBless.com Y su sitio web es DJ TopMusic y mucha publicidad ya Bueno hermano, saludos Hola ¿Qué tal Andrés? Pues aquí hablándole a HarkoRiki Muchas gracias Lo Benji Por dejarme pasar directamente en tu canal Pues te agradezco bastante amigos Que te agradezco bastante Y pues también decirles a tus suscriptores Y a tus amigos Que pues la verdad que esta página De intercambios es una idea Y que pues va a apoyar a bastante gente Aquí los dejo con Benji Y él les explica a que se trata Adelante Bueno, gracias hermana y bueno este Bueno les voy a explicar sobre esta página, ok Consiste este en un intercambio de fans Ok, este primeramente van a registrarse, ok Hello Benji slash o barra intercambios, ok Para que encuentren toda la información Y si desean saber más también se pueden Dirigir en la parte del footer, ok Que van a encontrar las preguntas frecuentes Y van a saber más sobre esto, ok En que consiste Bueno vamos a registrarnos, ok Deberán este completar este simple registro, ok Acá deberán de escribir un nombre de usuario Acá su correo electrónico Recuerden que debe estar bien escrito para este Porque acá se enviará el link de verificación, ok Y la contraseña Y la prueba de spam Solamente le van a dar a registrarse, ok Y vamos a revisar nuestro correo electrónico Bueno este, recuerden este Revisar su bandeja de correo electrónico No deseado, ya que en algunos casos puede llegar ahí el mensaje, ok Bueno este, para confirmar que nuestro correo electrónico Simplemente vamos a darle clic ahí O copiamos la dirección Y lo pegamos, ok El email ha sido confirmado Y acá vamos a ingresar con nuestros datos Le damos a iniciar Al momento de iniciar solamente se nos dan 10 monedas Pero recuerden Por cada amigo que tu invites A esta sección de Logo Benji Podrás ganar 100 monedas Que podrás usar al momento de Recibir este seguidores O me gusta en tu fanpage de Facebook, no? Bueno, primeramente este Vamos acá a darle clic donde dice Añadir sitio Acá vamos a seleccionar Facebook, ok La única opción que hay por el momento Acá vamos a apagar la URL Debemos fijarnos bien que la URL sea correcta Ok, el título va a ser este El nombre que los demás usuarios van a ver Al momento de darle like a este fanpage, no? En este caso le voy a poner demo Y en monedas son las monedas que quieras agregar a esta página Por ejemplo solamente tenemos este 10 monedas Acá le voy a dar a 10 monedas Y en aca Este En CPC significa Cuantas monedas quieres dar Por cada me gusta que se te de a tu página No se si me dejaré entender Ok, yo le voy a dar aca 5 monedas Y le voy a dar a añadir sitio Acá me va a decir su página fue añadida con éxito Y acá vamos a ir a mis sitios Y acá podemos ver este Seleccionamos Facebook Y ya vemos nuestra página aquí Si nosotros deseamos ganar más monedas Podemos irnos a inicio Donde vamos a encontrar la opción que dice Facebook Ganar monedas O desde el header Que vamos a encontrar igualmente Ganar monedas en Facebook Como podemos ver acá Podemos apreciar algunas páginas Que brindan las monedas, no? Por ejemplo este brinda 5 monedas Este 6 y este 7 Simplemente hay que darle este like a la página Ok Una vez dado like Como pueden ver automáticamente se añadió 6 monedas Que ya que no teníamos nada Igual con las demás páginas En este caso son páginas de prueba A las que yo ya les di el like Por eso no me salen este En azulito las páginas, ok? También este Van a encontrar este Las opciones que vendrías La opción como les estaba avisando de referidos Ustedes envían este link a sus amigos Para que se registren a esta página Y recibirás 100 monedas por cada amigo que invites, ok? En la opción también Si es que no deseas dar like a ninguna otra página Puedes comprar las monedas, ok? Que los pesos son muy bajos Y también puedes ver las estadísticas Y si es que deseas alguna información Algo por el estilo te puedes contactar a través de acá Recuerden que para mayor información de que trata todo esto Pueden este visitar en la parte del footer Que vendría a ser la sección de preguntas frecuentes Bueno y esto Quiero que sepan que esto solamente es el comienzo, ok? Yo creo que a partir de esta semana y la próxima Los usuarios van a ser pocos Pero después de un tiempo ya los usuarios van a ser bastantes, ok? Y ya van a poder intercambiar este me gustas Y van a poder ganar este cientos Incluso miles de me gustas en sus fanpages de Facebook Bueno, espero que les haya agradado este video Y que la pasen bien Nos vemos hasta la próxima, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!